Los ministros han logrado hacer de las suyas de una y mil maneras. Ahora tenemos una nueva emergencia y es que con estos, bueno, resulta que uno se puede estar en paz porque no sabes con qué nueva sorpresa te van a salir en el próximo minuto o cuál será su moneda de cambio a través de la cual intentan seguir sometiendo a lo que ya ahora es ley del Poder Judicial. Y esto de verdad es una emergencia porque los ministros llegaron ahora a Estados Unidos con una pretensión de obligar a la presidenta Claudia Sheinbaum a tumbarles la ley judicial. Esto está, bueno, descabellado, de loco, si es que resulta que fue, pues, muy curioso cómo Lainez Potisek decidió, pues, acudir a los Estados Unidos. Eso sí, aparentemente sin voz ni voto, aparentemente él nunca dijo nada, no pasó nada, este, solamente como observador, pero eso sí, pues, de manera íntima, por decirlo de alguna forma, imponer sus ideales y hacer estas solicitudes. Los trabajadores del Poder Judicial ahora pierden, por supuesto, la cabeza y quieren hundir de alguna manera la ley judicial. Amigos, hoy tenemos un chismazo muy fuerte, la verdad es que eso está tremendo y, claro, Arturo Saldívar, por su cuenta, nos hizo, pues, ahora sí que el favor prácticamente de informar cómo debe ser realmente la cosa, ¿no? Cómo debe estar la situación en realidad. Y, bueno, esperemos, esperemos que gran cantidad de personas puedan ver este video para que estén enterados de cuáles son la cantidad de mentiras y embrollos que nos han querido meter y a través de las cuales nos han querido engañar, haciéndonos querer creer quién sea cuánta cosa respecto justo al poder judicial. Y, claro, o sea, parece que esta ley judicial aquí en Salazar le ha traído muchas incomodidades y ha generado cosas fuertes en él. Amigos, bienvenidos al ruedo, a ruedo político. Estamos listos para compartir con ustedes toda la información. Para nosotros, ya se la saben, el placer más grande que el favor de su compañía, bienvenidos sean todos ustedes, qué gusto que ya estén por acá. La verdad es que, bueno, no hay de verdad un día más bonito de la semana que el precioso momento en el que ustedes nos acompañan día y hora cuando estamos, por supuesto, en compañía de ustedes. Y justo se hablan muchas cosas, se platican muchas cosas, principalmente de esta, pues, traición a la patria, directito a la información. No, sin antes, por supuesto, invitarles a que comenten, compartan, dejen su like y también hagan la activación de la campanita. Y, pues, esta traición a la patria de la Inés Potisec, pues, bueno, pues, resulta que los porros del Poder Judicial en la ONGS de Claudio X. González y del Poder Judicial consumaron su traición a México. Y justo es que se presentaron en el CID en Washington, D.C., en Estados Unidos, para denunciar a México. Una traición a el pueblo, por supuesto, con el mero y completo afán de rescatar sus privilegios. Y es que justo se platicó, por parte de algunos reporteros que estuvieron por ahí, ¿cómo es que esto ocurrió? ¿Cómo se fueron dando las cosas más o menos? Ahí platicaron un poquito acerca de lo mucho o lo poco que al final termina. Es uno de los pocos espacios que por primera vez se contrasta con el Estado mexicano y esperaremos la respuesta para saber que es uno de los pocos. O sea, ellos intentan de forma constante mantenerse siempre en este ideal, ¿no?, de que en Estados Unidos viene, de Estados Unidos viene el rescate y etcétera. Pero me lo escucha un poco más o menos cómo sucedió. Creo que es uno de los pocos espacios que por primera vez se contrasta con el Estado mexicano y esperaremos la respuesta para saber qué es lo que recomienda la Comisión Anteamericana a partir de esta audiencia. En estas audiencias, Luis, están las organizaciones de un lado, digamos, ¿no?, y enfrente están en otro escritorio los representantes del Estado mexicano. ¿Van a preguntar los comisionados de la CID? ¿Van a exponer ustedes? ¿Va a tener que contestar la representación del Estado mexicano? ¿Cuál es la dinámica? Sí, así es, exactamente. Se tienen 20 minutos por parte de las organizaciones, en las cuales vienen organizaciones de personas juzgadoras, en específico la Asociación Nacional de Cuentes y Magistrados, representados por la cuesta Juana Fuentes. Viene el colectivo La Justicia que queremos, que es un colectivo de 27 organizaciones, en su mayoría liderado por Fundación para la Justicia. Está en un grupo de 17 personas juzgadoras y este grupo presenta durante 20 minutos. Después, 20 minutos presenta el Estado mexicano en representación de dos personas. 20 minutos, después son 12 minutos de réplica por parte de las organizaciones, 12 minutos de réplica por parte del Estado y una intervención por parte de los comisionados y las comisionadas en la materia. Después de esto, se llevan esta información y eventualmente veremos si las peticiones que hagamos desde las organizaciones se toman en cuenta para... Pues así la cosa más o menos. No va a hablar la Ines Potisec. Esta es la voz de Luis Fernández, el director ejecutivo. Esta práctica que es el laboratorio para la democracia. Y bueno, todas estas instancias que ellos juran que pues siendo instancias internacionales pues pueden ser parte de México y pueden venir a decir a México qué se debe hacer una pelusita, qué se debe hacer, cómo debe funcionar. La verdad es que esto pues al final podría uno decir ay no, es muy divertido. O sea, ¿qué pueden hacer ellos allá? Absolutamente nada. Bueno, en realidad no se va a hacer nada porque no, este... O sea, no tendrán interferencia en México. Lo que sí es que... O sea, no va a pasar nada, solamente van a hacer el ridículo justamente, ¿no? O sea, dicen por ahí pues se van a ir a bailar a chalma. O sea, porque la reforma judicial ya es constitución. Eso es definitivo. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que a mí me preocupa? Díganme ustedes en los comentarios. O sea, basta completamente de estos traidores a la patria. Definitivamente a Trump no le importan estos berrinches porque al final son eso, berrinches. Lo que sí y que a mí personalmente sí me preocupa es como el constante decir oye, es que no es justo, no es posible que estos infelices vayan y pongan a México en esta disyuntiva a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque la gente de otros países, en este caso Estados Unidos, pues entonces dice bueno, qué cagadero traen en México, ¿verdad? Y entonces nos exhiben de formas que no son propias para un país tan rico y tan vasto como nuestro México y además en aras de tanto progreso que eso es lo más valioso en este momento, ¿no? Pero bueno, ellos, como dice Alberto Ruto, son asquerosos. El plan de los traidores a la patria de Juana Fuentes Velásquez y la Inés Potisec es que la CID, la CIDH, CIDH, obligue al gobierno de la presidenta justo a desechar la ley constitucional que fue la voluntad del pueblo mexicano, donde definitivamente no nos ponen el más mínimo interés. O sea, ellos están, mira, con los ojos puestos precisamente en esta Comisión Interamericana de DHH donde pues no van a lograr absolutamente nada, pero definitivamente sí van y hacen el ridículo y pues insisto, exhiben a México como si no tuviéramos coordinación, como si no pudiéramos, como si no tuviéramos la facilidad o la posibilidad de tener un gobierno que nos controle, que nos domine, que es, pues en el buen sentido, ¿no? que nos dé un buen rumbo, que nos permita pues tener la certeza y la confianza como mexicanos de que se están haciendo las cosas bien. Este es el mal mensaje que ellos están enviando y es lo que no se vale, es lo que no es ya legal o que no debería estar como permitido y así, pero bueno, en la cárcel es donde deberían estar estos, pero andan, mira, dando la bonita entrevista. Que nos escuche y donde podemos aportar mucho o poco para un mejor país, para que nuestros, las personas que están en el territorio mexicano, pues sin duda tengan un mejor sistema de impartición de justicia. Ministro, si entiendo bien, si la Corte Interamericana se pronuncia en contra de esta reforma, ¿el gobierno mexicano tendría que acatar la resolución? ¿Sí? Sí, es vinculatoria, lo dice la Constitución. Nosotros, se tuvo que reformar la Constitución Mexicana para precisamente permitir compaginarlo con el sistema interamericano y que fuera vinculatoria a las decisiones de la Corte, claro. Entonces, no podían acudir antes de que se publicara. Una vez publicada, inicia este proceso internacional. Sí. ¿Sí? Y de no acatarla, porque hemos visto que no se acataron sus pensiones, que no se quiso llegar a una negociación con la propuesta del ministro Ocarancá. Si la Comisión vota a favor de que se anule esa reforma y no acata el gobierno federal, ¿ante qué estamos de nuevo, ministro? Yo creo que eso sería sumamente grave. Está en la Constitución. Es vinculatorio para todos los países. Todos los países han recibido condenas de la Corte Interamericana, nosotros mismos, y las hemos cumplido. Y tenemos otros pendientes de cumplimiento de la función preventiva oficiosa, el artículo 19 constitucional. Entonces, eso es vinculatorio. O sea... ¿Podría ser total o parcial? Sí, no sabemos ahí en realidad cuál sea exactamente. Estamos todavía lejos de esa etapa. ¿Cuánto tiempo puede tardar en dar un pronunciamiento? No hay tiempo específico. Azucena, sí puede ser largo. Suelen ser procedimientos largos, pero ahí sí no tenemos una próxima. Pero pueden ser meses, pueden ser años, se puede implementar la reforma, la interamericana puede decir no, y todo para atrás. Y habremos perdido un tiempo maravilloso, habremos desmantelado el Poder Judicial. Pues bueno, este personaje que quiere constantemente, o estos personajes que quieren constantemente desmerecer el trabajo de nuestro expresidente y sobre todo, pues buscar instancias para perder el tiempo. Porque hacer tiempo no es una opción, perderlo sí. Ellos están constantemente generando estos movimientos que dan un asco impresionante a nivel internacional. Y dices, bueno, o sea, ¿qué hace este organismo metido en el tema de México? No, y entonces la presidenta estaría incurriendo si no hace caso a lo que le digan en la interamericana, pues entonces estaría incurriendo en situaciones bastante complejas que ya sería una desobediencia a nivel internacional. Y entonces ya te están hablando por otro lado con este discurso que están acostumbrados a trabajar a través de la manipulación. Entonces ya con este discurso nos dicen, ah, ok, fíjate que las cosas deben ser diferentes, ¿no? Fíjate que, pues así ya saben, o sea, fíjate que se va a incumplir y la presidenta todo mal y desacata hasta lo internacional, por favor. Y mira, en este caso, de verdad lo mejor de los asuntos es que alguien ilustrado nos permita conocer a detalle la realidad de estas informaciones que siempre buscan y tergiversar, que siempre generan como esta intención malísima, por supuesto, de parte suya, de querer tratar al pueblo como una bola de tarados, porque eso es lo que hacen. Y justo Arturo Saldívar, pues puso un alto, ¿no? En su cuenta personal de X dijo, circulan muchas mentiras sobre la elección del Poder Judicial de la Federación. No te dejes engañar, se trata de cambiar nuestro sistema de justicia en beneficio de todas y de todos. Así lo explico. Requisitos puede ser juez o jueza federal. Tampoco es cierto que se busca tener un Poder Judicial integrado por militantes de Morena. Se busca y se buscarán los mejores perfiles. Estas son algunas de las mentiras sobre la elección del nuevo Poder Judicial federal. Cualquier persona sin preparación alguna y sin requisitos puede ser juez o jueza federal. Tampoco es cierto que se busca tener un Poder Judicial integrado por militantes de Morena. Se busca y se buscarán los mejores perfiles a través de estos pasos. Primero analizaremos los requisitos formales, si cumples aquellos requisitos que marca la Constitución. Después elegiremos a los mejores perfiles, a los finalistas. Y esos perfiles van a ir a entrevistas frente a los integrantes del Comité de Evaluación. Serán entrevistas públicas que serán transmitidas por medios digitales para que el pueblo de México conozca quiénes son sus juezas y jueces. Queremos gente primero honorable, droga, pero también gente capaz con las herramientas técnicas y las características personales que les permitan ser jueces o juezas de calidad que es lo que requiere el pueblo de México. Así la cosa, fácil y sencillita, qué delicia. O sea, así, rapidito, es como para hasta guardar este video en tus favoritos, porque rápido, facilito, sencillito, nos explica realmente cómo está la cosa. Porque por otra parte, o sea, imagínate, salen estos que son definitivamente, como bien dice Albert Rudo, una vulgar broma de un partido de oposición. Ahora resulta que el ministro Lainez Potisek es un político de oposición que habla de la democracia y de división de poderes como el clásico panista. Dice que una mayoría, o sea, el pueblo, no puede estar por encima de ellos. ¡Imagínate! Así fue como lo mencionó el fulano y vamos a escucharlo. Que nunca vuelva a pasar algo así en México, que nunca se vuelva a dar algo así en nuestro país. Las mayorías no pueden, por más abrumadoras que sean, violar derechos humanos y romper principios como el de la separación de poderes, ¿sí? Así la cosa, este amigo que pues pretende, o sea, echar mano de instancias internacionales. Ya dice uno, de plano se deschavetaron. Estos personajes están mal, muy mal, o sea, ¿dónde tendrán la cabeza? Es la pregunta. Los ministros han logrado hacer de las suyas de una y misma manera. ¿Qué se creen? No, no sé, o sea, no sé, a mí me saca completamente de quicio el pensar que estos siempre necesiten forzosamente, requieran del apoyo de los Estados Unidos. ¿Por qué tienen que ser así? ¿Por qué se deben manejar así? ¿Por qué piensan que Estados Unidos vale más que nosotros? Bueno, lo puedo entender desde el principio de que, pues, nos lo enseñaron durante mucho tiempo. es difícil deshacerte de las ideas que te injertaron en un principio porque así nos enseñaron los gobiernos anteriores. Pero después de que Andrés Manuel López Obrador no regresa el poder, el conocimiento real, o sea, de lo que verdaderamente vale México, solamente, no es que, ay, es que dijo Andrés Manuel, ay, mira, esta bola de, este, retraídos, no, es que dijo Andrés Manuel y yo lo que diga Andrés Manuel, no, es que esa información que dio Andrés Manuel, por lo menos a mí, dime tú cómo fue para ti en los comentarios, por favor, al menos esa información que nos compartió Andrés Manuel López Obrador de decirnos, de hacernos saber, de explicarnos de una y mil maneras de darnos nuestro lugar, oye, las cosas no son así, oye, nosotros tenemos nuestra propia valía como México, oye, México, no es que diga él y nosotros digamos, ay, sí, como bola de borreguitos, no, es que eso en realidad te hace sentido porque tú dices, es que yo siempre lo vi, yo siempre pensé que no necesitábamos para nada de Estados Unidos, todo lo contrario, Estados Unidos nos requiere porque ellos tienen nuestra mano de obra que es la mejor que puede existir, la mano de obra mexicana, la mano de obra latina en general. Solamente esas palabras, esos discursos, esas acciones que nos dieron nuestro lugar y nos quitaron de ser el patio de atrás de los Estados Unidos con negocios para algunos cuantos, eso nos permitió hacer y saber lo que de verdad corresponde a nosotros como ciudadanos, como personas pensantes, como seres trabajadores del lugar que nos merecemos, de verdad. Y bueno, la Suprema Corte batea a los estados paristas de Guanajuato y de Chihuahua que querían continuar justo con sus intentos golpistas de tumbar la reforma judicial. El ministro González Alcántara ya estrenó la Suprema Constitucional y desechó la controversia de la fachiza. Valioso, muy valioso este requerimiento donde apostamos tranquila y sencillamente a que estos no sean digamos aquellos personajes que nos vienen a perjudicar y que nos terminan haciendo la vida imposible. O sea, bien bateados, bien fregados, bien descompuestos. La verdad es que estos ya nos los queremos. Ya no sabemos qué hacer con estos personajes. estamos hartos de la posibilidad que brindan de constantemente estarnos descomponiendo el asunto. La verdad es que ya no los queremos para nada, no nos son funcionales y de verdad que se vayan a la fregada. De una vez por todas que se vayan a la fregada. Y justo pues aparece el traidor. O sea, ¿qué más podemos esperar? El ministro de la Suprema Corte, la Inés Potisec, apareció con Ciro Gómez Leiva y Ciro le puso en jaque al recordarle que Claudia Sheinbaum advirtió que no aceptaría intervención extranjera. México es un país libre y soberano y no aceptaremos órdenes de nadie. Así fue como estrictamente se dijo y bueno, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues es como no nos importa lo que digan. Ahí Dios les ayude. bien sabrán qué hacen, cómo lo hacen y qué onda. O sea, que no haya ayuda, que no haya esta intervención que a nadie termina favoreciendo y que en realidad solo son pues una completa vergüenza. Vamos a escucharlo. No sé si escuchaste lo que dijo ayer la presidenta Sheinbaum de que nada más falta que ahora del extranjero le vengan a decir a México que echa atrás la reforma al Poder Judicial. ¿Qué va a responder el Estado mexicano? Lo que tú señalas es muy importante porque efectivamente no podría, incluso podría no haber asistido. Una de las comisionadas lo dijo pero también señaló que México ha sido de los países más participativos y que siempre que ha habido estos procedimientos no ha dejado de cumplir con sus compromisos internacionales. Es decir, que ha asistido a estas audiencias en los diferentes procesos que ha habido desde el caso Radilla, Campo Algodón o los demás casos prisión preventiva oficiosa. Todavía viene esta aceptación del representante del Estado mexicano donde dice que no hubo un diagnóstico precisamente del Poder Judicial para llevar la reforma pero que hubo una manifestación grandísima a nivel parlamentario justamente para que se cambiara. Eso fue sorpresivo para todas las partes, o sea, para todos los que estábamos ahí porque efectivamente tanto los peticionarios le habían exigido la presentación de un diagnóstico. Pues ahí, el fulano, ¿no? Platicando cómo él considera justamente que pues es lo mejor que puede pasar aventarse como quien dice ese tiro, ¿no? ¿De quién nos están hablando? Y una bola de traidores, mira, porque aparte también Alberto Rudó publica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los traidores de la patria dice, pues aquí tenemos a la magistrada presidenta de la asociación civil fundada por juezas y magistradas que buscan reducir discriminación y desigualdad que sufren las mujeres y está ahí María Emilia Molina, feminista, magistrada de circuito, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y vocera de la Fundación AMA. Y entonces viene también a defender los privilegios de los porros del Poder Judicial y también la asociación de la presidenta se les acabó el negocio. O sea, no sé, así como de, no sé si ya se habían enterado que se les acabó el negocio, por acá está, ella es, bueno, pues así como que avísenles, ¿no? Avísenles que ya se les acabó el changarro, ya fue todo aquello que que decidieron malhacer y ya no podrán tener más oportunidad, se les acabó la creencia de que pues los Estados Unidos pueden ayudarnos o de que existe algún interés en México de que estos personajes tengan una participación en lo absoluto, y esos desgraciados son los que justo andan en España haciendo también de las suyas desde luego, haciendo como que hacen, como que se escapan, como que se relajan, como que muy curiosos todos ellos, pero bueno, vamos a escucharlo. fue la metodología que usaron. El discurso también desconoce principios, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia. Las personas juzgadoras no liberan delincuentes, porque si no se ha demostrado por parte de la fiscalía la culpabilidad, todas las personas son inocentes. Los derechos humanos no son cuestión de mayoría. De hecho, la justicia y en especial la función del Poder Judicial de la Federación es también para las minorías, principalmente para las minorías. La Corte Interamericana ha sostenido que la democracia por sí sola no garantiza los derechos humanos. La reforma violenta distintos estándares de derechos humanos, en especial aquellos relacionados con independencia judicial y debido a proceso que son garantías para el acceso a la justicia. ¿Cómo se entregan los comités de evaluación? Les cuento solamente uno de los puestos. En el Comité de Evaluación del Poder Legislativo se integra por una persona que hasta el día de su nombramiento era representante del grupo en el poder en el instituto electoral de una de las entidades federativas. No hay tampoco requisitos de estándares de impartición de justicia para las personas que serán candidatas. Olvidaron mencionar que para ser juez de distrito la Constitución ni siquiera requiere un año de experiencia en la profesión. La forma de gobierno está definida por el constituyente. El Poder Reformador con esta mayoría absoluta lo que hace es solamente intentar cooptar también al Poder Judicial. No se garantizan los derechos laborales de ninguna de las personas del Poder Judicial de la Federación. A quienes somos titulares nos eliminaron nuestra carrera, nuestro proyecto de vida y a las personas que son trabajadoras como secretarios, actuarios u oficiales les cooptan y les cooptan totalmente la carrera judicial. Ellos ya no podrán ser parte de un concurso para acceder a ser titulares del propio Poder Judicial. Ahora tendrán que competir en igualdad de circunstancias en elecciones populares con quienes no tengan ningún requisito de carrera judicial. Entonces no es verdad que se garantizan los derechos y todas las demás preguntas también las responderemos en un documento que ya tenemos que llegar a ustedes. Pues así, de muy valientes, ¿verdad? Y pues uno dice, pues bueno, bueno, ¿qué les hacemos? Muy valientes, muy poderosos, muy generando ellos, o sea, por Dios, o sea, y la verdad, ¿qué les hacemos? Pues intentan y buscan y andan de arriba para abajo y tratan, o sea, supuestamente y comparten siempre información súper alarmista y son de lo más deleznable que puede haber, o sea, por ejemplo, ahora en sus redes sociales compartió justo esta nota de proceso que se advierte Cepal, complejo panorama fiscal en México por alto endeudamiento. Si el gobierno de Sheinbaum aspira a mantener el gasto social, tendría que recurrir a un endeudamiento prolongado, indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Oye, y luego se agarran con estas historias alarmistas donde ellos mismos pues son los partícipes, ¿no? Y que les encanta, o sea, estar diciendo y estar alertando y estar alarmando. Genial caso. Luego hablan y comparten en todo esto que encuentran en los foros donde dices, ay, pues a toda madre, ¿cómo les va en los foros? Se la pasan bien genial, ¿no? Ni atención ponen, se la pasan en el teléfono todo el tiempo, toda la vida. Ahí están nada más como haciendo como que trabajan cuando ni al caso y luego comparten nada más esta información para malversar a México, ¿no? Y justo en la audiencia sobre la situación especial de independencia judicial en las Américas se resaltó la persecución estigma implementada supuestamente como un cáncer social de los que son objeto los pobrecitos de los jueces y los magistrados y pues dicen que fue Andrés Manuel López Obrador el gran culpable, esto en la Comisión Interamericana y que así fue y así será. Mira, escúchalo. Hemos identificado cuatro tendencias que se han desplegado para atacar la independencia judicial. Primero, autoridades del gobierno y del Congreso emplean discursos estigmatizantes en contra de jueces, tribunales y cortes poniendo en riesgo su integridad personal llamándolos de corruptos y criminales por sus decisiones judiciales. Por ejemplo, en México el expresidente López Obrador profirió diversos comentarios en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. La persona que ni respeto merece, la verdad, bueno, yo considero, persona que ni respeto merece la mujer, ah, pero sí, ahí te andan hablando de no, es que hay que respetarlos, hay que tenerles y no sé cuánto y pues ahí existe este culpable, ¿no? Y bueno, también es, pues, siempre este, este mostrar, este intentar, el querer decirnos que las cosas están saliendo de cierta, de tal o cual forma que no tiene que ver con esta realidad, que tiene que ver con esto que ellos comparten, justamente van y platican su historia y entonces te la platican de una forma están hablando con la verdad, o sea, los integrantes justamente de la Comisión Interamericana calificaron de preocupante la situación de la región de las Américas en torno justo a lo que representa la independencia judicial y por su parte representantes de países como Bolivia, Honduras y El Salvador explicaron el impacto que han tenido las reformas judiciales implementadas en sus países como si tuvieran similitudes justo a lo que se hizo y se propuso en México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificaron de preocupante la situación en la región de las Américas en torno a la amenaza a la independencia judicial tras la comparecencia de organizaciones sociales y juzgadores que acudieron a hablar sobre la reforma judicial en México se celebró este miércoles una nueva audiencia en esta ocasión representantes de organizaciones de países como Bolivia, Honduras, Chile, Ecuador y El Salvador expusieron la situación de amenaza a la que se enfrentan personas juzgadoras por parte de los estados. O sea, imagínate como si esto tuviera un gramo de realidad donde ay no puede ser o sea al final es una tremenda vergüenza porque dices híjole estos o sea van a decir que oso va porque es así como el oso nacional e internacional estos van a decir que no podemos ni arreglar la propia casa que somos una cosa terrible y espantosa de miedo de terror que no o sea incapaces absolutamente incapaces dices ay no bueno qué vamos a hacerle a este asunto cómo vamos a ponerle orden a nuestra casa qué pendiente que la gente nos o sea nos están así cálmense nos están viendo o sea cuáles son los beneficios reales qué es lo que lo que realmente beneficia a nuestro México en cantidad o sea en cantidad existen de verdad en cantidad de beneficios que justo nos fue enseñando el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se hace la aprobación desde septiembre del 2024 se vuelve uno loco una felicidad increíble se aprueba la reforma judicial las tres claves justamente importantes para saber cómo funciona qué es lo que debemos comprender qué o sea si acaso en alguno de los de los temas podríamos temer o sea si realmente existe ya nos lo explicó lo mejor de todo ya nos lo explicó el ministro en retiro Arturo Saldívar ya nos explicó detenidamente cómo es que nos están buscando ver la cara como es que siempre están tratando de mentir y pues tranquilos todos no o sea así bueno no importa o sea la reforma al poder judicial es un logro histórico para el pueblo de México sin duda y así nos lo hace ver claro nuestra presidenta Claudia Sheinbaum donde todos para todos y por todos es bien sabido que se requiere precisamente que se tenga este conocimiento que no nos dejemos llevar por lo que de pronto nos quieren hacer creer algo nosotros o por cómo quieren tergiversar esta historia que es únicamente en beneficio de México la justicia empieza a ser realmente el pueblo porque al mandato popular se le cumple y será justo a partir de junio del dos mil veinticinco así lo dijo la presidenta estamos muy contentos estoy contenta el día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón la cordura frente a la irracionalidad ya si quieren en las preguntas comentamos un poco más pero la elección de jueces ministras ministros magistrados magistradas va el primero de junio del dos mil veinticinco la transformación del país es profunda para bien de todas y todos los mexicanos entonces es fue un buen día y así fue como justo lo platicó digo no es un video reciente es del ocho de noviembre bueno relativamente este reciente no pues no es así como que de ayer mismo y pues nos deja solamente a la espera no o sea de que se siga trabajando porque esta reforma judicial es un paso decisivo hacia la justicia democrática esta reciente reforma que ahora ya es ley en México representa este gran avance tremendo que tanta falta nos hace en la democratización para la justicia al permitir justamente la elección popular de los jueces y los magistrados y como nos decía Arturo Saldívar es que no se trata de que pongamos a cualquier hijo de vecina obviamente se va a fortalecer y legitimar cada uno de los actos con transparencia de las instituciones judiciales acercándolas por supuesto al sentir a las verdaderas necesidades de la ciudadanía no de sus compas con dinero este cambio estructural por supuesto que promueve una justicia mucho más accesible mucho más equitativa mucho más real una justicia para empezar reforzando claro los principios republicanos de división de poderes y participación ciudadana y con esta transformación México avanza hacia un sistema judicial más robusto y comprometido justo con los valores democráticos que sustentan nuestra nación y pues hay que celebrar justamente todo lo que logramos todo lo que se consiguió en las urnas todo lo que sí se pudo generar y todo aquello que terminó siendo una gran victoria para nuestro México amigos muchísimas gracias que pasen un día increíble nos encontramos en el próximo video de verdad es infinitamente grato para nosotros tenerles y a nombre por supuesto de todo el gran equipo que hacemos posible Rodo Político les decimos muchas gracias mi nombre es Rebeca Aguilera hasta la próxima que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video